Hola, ¿qué tal amigos? Santiago Nieto hace una propuesta muy polémica y es que, bueno, él tiene identificado que en el país desde hace tiempo hay bóvedas llenas de efectivo que se utilizan para diferentes actividades y curiosamente hay más efectivo cuando se dan los procesos electorales. Así que, bueno, de esto vamos a platicar el día de hoy lo que propone Santiago Nieto, cómo están las cosas y también, pues, las investigaciones sobre el dinero en efectivo en campañas anteriores como el caso de Odebrecht. Así que gracias, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban y vamos a iniciar con este tema, particularmente con la propuesta de Santiago Nieto. El día de ayer, Santiago Nieto, en estas reuniones que están teniendo con los ejiladores, los funcionarios federales, con miras al inicio del periodo ordinario, estuvo también el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y esto es lo que les comento. Y, bueno, en pocas palabras, sería eliminar los billetes de alta denominación. No reducirlos, sino completamente desaparecerlos de circulación. A decir, de Santiago Nieto, el primer paso para combatir el financiamiento ilegal de las campañas políticas sería dejar de imprimir los billetes. Reducir el uso de efectivo, dijo. Y esto implica empezar de entrada reduciendo o eliminando los billetes de alta denominación. Un billete de mil pesos, uno de quinientos. Son ejemplares que, digamos, se puede trasladar en grandes cantidades en espacios pequeños. Eso permite una mayor operación de lavado de dinero. Creo que si quitamos los billetes de mil pesos, daríamos un paso importante. Fue lo que señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Su propuesta es desaparecer los billetes cuando menos los de mil pesos. Y, ojo, por ahí también se menciona que los de quinientos son los billetes que hay más en circulación en este país. Así que también son propuestas polémicas porque esto tiene una serie de efectos directos, no solo en las campañas electorales. Finalmente, el efectivo funciona para toda la actividad económica en nuestro país. Y este año en particular también ha sido bastante disparejo en el manejo del efectivo por el asunto de la pandemia. Cuando inicia la pandemia, en medio de una gran incertidumbre, de la cual ya mal que bien nos hemos ido acostumbrando, el flujo de efectivo fue mucho muy grande, incluso rebasando los niveles históricos que había en el país. La demanda de billetes y monedas de los mexicanos se elevó en dieciséis mil millones de pesos. Esto fue en el mes de mayo, iniciando la pandemia. Por lo que la circulación de estos medios se ubicó en niveles nunca antes vistos. Nunca se había rebasado la demanda de circulante que se registró la semana pasada. Fue lo que revelaron las autoridades porque en aquel momento muchos mexicanos lo que hacían era ir solo una vez al cajero. Vamos a vaciar lo más que podamos las tarjetas para que tengamos el efectivo aquí. No tengamos que regresar al banco y empezaron a sacar mucho dinero en efectivo. Esto provocó que, bueno, se imprimieran más billetes, se distribuyeran más billetes para satisfacer la demanda y no hubiera falta de liquidez. Esta es la parte importante del efectivo. Bueno, sin embargo, esto con el tiempo también fue modificándose porque los mexicanos, muchos de ellos o de nosotros, los reacios a utilizar las compras electrónicas, a utilizar el Internet, justamente con las tarjetas, pues empezaron a probar y empezaron a convencerse varios de ellos. Y entonces empezó también a subir el comercio electrónico. Esto es lo que se dio a conocer prácticamente a inicios de este mes. Y ahí vamos viendo cómo las cosas van cambiando. Bueno, si ya no quiero salir, entonces mejor lo compro a través de Internet y me lo traen a mi casa. Y la manera de hacerlo, con la tarjeta, ya no se necesita efectivo. Entonces, ha tenido subidas y bajadas. Es general, vaya, pero en este tema de la pandemia ha sido más intenso. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera, la oficina de Santiago Nieto, también tiene identificado que en los años anteriores, con muchas excusas, sobre todo relacionadas a los programas sociales, se incrementa el flujo de efectivo. Esto sucedió en el 2015. En el 2015, Santiago Nieto dio a conocer que se dio un incremento de los más importantes en los últimos años, entre 2014 y 2015. Y, bueno, el 2015 fue justamente un año electoral. Esto lo señaló en otra conferencia, en otra serie de declaraciones que dio hace ya algunas semanas, a principios de este mes, del mes de agosto. Dice así, El volumen de recursos ilícitos en el país es muy alto. Los flujos financieros se incrementaron considerablemente en años recientes y la economía formal actúa como una barrera protectora justamente para estos grupos, gracias al efectivo. Resaltó que miles de millones de pesos son llevados al público y trabajados justamente en efectivo y se ha detectado que se depositan en bóvedas para su uso paulatino. Entonces, ya tienen identificado que existen bóvedas, ahí van guardando el dinero y lo van sacando conforme se va utilizando. De esta manera, no está en el sistema financiero, no genera ninguna huella, no hay pista de cómo entra y de cómo sale. Estas son declaraciones de Santiago Nieto. Señaló también que en dos mil quince fue el año que más se incrementó el dinero en efectivo en nuestro país respecto al dos mil catorce. Este fue el crecimiento, vaya. Y uno de los factores que podría explicar este movimiento inusual fue la triangulación de recursos de la sede Sol encabezado por Rosario Robles. Y aquí es donde se combina también pues estas actividades de los delincuentes y las del gobierno federal. Y aunque ahora, ojo, acuérdense que el gobierno federal no está distribuyendo en su mayoría a través de efectivo, sino se está utilizando las tarjetas, ojo, en su mayoría, todo es un proceso que está terminando de impulsar el presidente, pero en su mayoría así se está trabajando. Pero antes no, antes era el sobrecito en efectivo, antes era la lana. Y esto es lo que se está haciendo todavía en varios estados, sobre todo estados opositores, siguen pagando sus programas sociales en efectivo. Y ahora se viene justamente el año electoral. Y bueno, ahí habla también sobre un paquete de reformas que es el que confirma ya también el día de ayer. Es decir, esta idea ya la trae Santiago Nieto. Esta intención de dificultar, porque bueno, esto lo que va a hacer no lo puede desaparecer completamente, pero puede dificultar justamente la operación electoral para el proceso del dos mil veintiuno. Ya tienen identificado, ya sabemos muy bien cómo entra el dinero. Entra por empresas en México, entra por empresas en el extranjero, como el caso de Odebrecht, entra por parte de gobiernos, entra del gobierno, entraba del gobierno federal, ahora va a ser distinto, pero hay muchas fuentes adicionales. Y eso es lo que está cuidando el propio Santiago Nieto. Porque aquí el asunto es prevenirlo, evitar que suceda. Porque una vez que sucede, es muy difícil echarlo para atrás. Incluso, bueno, ahora podemos darle seguimiento a parte de las consecuencias legales de estas investigaciones que se han iniciado por Emilio Lozoya, que evidentemente hablamos de un efecto en el proceso electoral del dos mil doce y del dos mil quince también. Entonces, pues todavía está por revisarse por parte de la autoridad electoral. Esto a pesar de que Alejandro Hertz va muy avanzado en estas declaraciones. Incluso, el propio Lorenzo Córdoba anunció que ya se había reunido con Alejandro Hertz. No sabemos si por iniciativa de él o por invitación del fiscal, o si pueden, vaya, porque si él quería ir a preguntar, que eso básicamente es lo que fue. Él fue a investigar cómo va la investigación, a ver quiénes estaban embarrados, quería enterrarse del chisme. No sé si por nervios o por realmente buscar encontrar a un responsable. Él señaló, Lorenzo Córdoba, que hace una semana, hace algunos días, porque esto fue el veintisiete de agosto, se reunió con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz. Hace unas semanas, dijo, estuvo aquí el fiscal Hertz, con quien tengo una relación extraordinaria, pero el punto no es ese, tenemos que reunirnos porque hay un caso que está sonando en la opinión pública y si hay algo que están investigando y que tiene que ver con la autoridad electoral, pues tendría que hacerse del conocimiento del INE para que eventualmente reabra casos o abra casos nuevos o indague si hay alguna violación en el ámbito de nuestra competencia. Yo no sé si esté obligado a informarle al INE, porque pues eventualmente cuando se dé el fallo, ya al final de todo este proceso legal, ahí el INE también pudiera iniciar un proceso, no está peleado una cosa con la otra y eso también es algo que llamó mucho la atención. Pero aquí, regresando al tema original del video, es este mismo, o sea, ya hay declaraciones, estamos viendo evidencias de cómo entró el dinero en efectivo al sistema mexicano de nuestro país. Este dinero en efectivo que es, luego termina en bóvedas, no necesariamente el que vimos en el video de Pemex, pero así es como operan y los van sacando el día de la elección, que es el día más importante. No es en las campañas, es el día de la elección. Y por eso Santiago Nieto propone que para que sea más complicada esta acción electoral, se suspenda la impresión de los billetes, cuando menos de mil pesos, a reserva de también considerar una reducción en la impresión de los billetes de 500. Y de esta manera, pues que finalmente simplemente las pacas de dinero sean más grandes, más difíciles de transportar, más difíciles de contar, más difíciles de entregar y reducir lo más posible el fraude electoral con el dinero en efectivo. Y bueno, así las cosas. Gracias por acompañarme. Les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!